Gracias por estar con nosotros Aníbal, cuéntanos un poco de tu trayectoria y de la manera como llegas a jugar con el Nacional, el equipo de los Puros Criollos en Ecuador. Bueno, gracias primeramente por la invitación. Mi vida fue, mejor dicho, mi trayectoria fue, comencé a jugar con el club a los 11 años. Llegué a los 11 a una categoría, jugué a una categoría sub-12. Hice, creo, me quedé un par de meses en la sub-12, jugué sub-13, sub-14, sub-16, sub-18 y a los 16 años debuté en el equipo de primera. Debuté a los 17 y de ahí para adelante jugué la mayoría de partidos hasta ahora. Y ahora ya también haces parte del seleccionado nacional, has estado en torno a los internacionales con el seleccionado sub-20 en el suramericano, por ejemplo, este año. ¿Se siente ya que hay una meta lograda? ¿Qué tanto hay por conseguir ahora? Estuve con la selección igual desde la sub-15. Estuve en la sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. Y mi meta todavía no se acaba. Creo que es el principio de lo que quiero, de lo que quiero conseguir. Entonces, estoy recién comenzando y lo que yo quiero está demasiado lejos todavía, pero estoy trabajando en base a eso. ¿Cómo se ve ese sueño a nivel de la selección? Obviamente, después de estar en los procesos juveniles, el sueño grande es estar en la de mayores que por estos días participan en la Copa América Centenario. Mi sueño, como digo, no termina aquí. Mi sueño es estar jugando ya en una selección de mayor, compartiendo con todos los muchachos que juegan ahí. Yo sé que tengo la capacidad para estar ahí y solo depende de mí y de mi trabajo. Como futbolista, este tipo de torneos, por ejemplo, como la Copa América Centenario, ¿cómo se ven, cómo se toman a pesar de la cantidad de partidos que cada vez son más que tiene que enfrentar un futbolista profesional? Pienso que como futbolista ve una Copa estas, como tú lo dices, de afuera. Creo que cualquiera quisiera estar ahí, jugando este tipo de torneos, porque sabe que esto le consigue muchos logros. Es como una vitrina más y representar mucho más a su país, haciendo quedar su país en alto. Creo que es algo increíble. Entonces, como futbolista pienso que es algo muy interesante y algo muy bonito. Aníbal, volvamos un poquito al tema personal. Los años luchando y logrando cumplir ese sueño de ser futbolista profesional fueron muy duros y suelen ser muy duros para los futbolistas en nuestros países. Y tú te mantienes muy cerca de la gente. Estás con los niños en algunas fechas especiales, les celebras algunas fiestas, tienes algún detalle con ellos. ¿Por qué es tan importante, digamos, haber aguantado ese sufrimiento para conseguir la meta, pero mantenerse también cerca de la gente? Mis años como futbolista, como tú lo dices, fueron muy duros, muy difíciles. Entonces, yo hice, como quien dice, una propuesta que cuando llegué a tener o lo poco que llegué a tener, lo quiero compartir con gente que fue como de bajos recursos, o que son de bajos recursos y que yo pasé por eso. Entonces, dije que lo poco que tenga lo quiero compartir. Entonces, es por eso que las fechas navideñas, así, cuando yo puedo y tengo, me gusta compartir con los niños. Me encantan los niños. Entonces, dije, lo poco que tengo lo quiero compartir con ellos y es que yo en esas fechas trato de hacer lo posible por pasar con ellos. Y siempre volver, tener siempre en mente al Chota y a la región, que es una región de donde salen muchos futbolistas, pero que a la misma vez también tienen necesidades. A la vez que comparto con los niños en Quito, siempre, nunca me olvido del Chota. Por eso que igual comparto con ellos cada vez que puedo. Bajo a visitarles, no me olvido de la gente que me vio crecer, de las raíces de donde yo nací. Entonces, al Chota lo tengo siempre presente. Como futbolista, pero también como aficionado a la misma vez, ¿cuál es la expectativa con la selección ecuatoriana en esta Copa América Centenario? Pues, el rendimiento de los compañeros, que diría yo, es muy bueno. Están haciendo una excelente eliminatoria, diría yo. Entonces, tengo las expectativas de que en esta Copa América nos vaya excelente. Y has estado aquí en la ciudad, has estado incluso viendo un partido del New York City Football Club. ¿Abierto a la posibilidad, por ejemplo, de venir a jugar en la MLS y de pronto aquí en Nueva York? Sí, como he dicho, yo trabajo donde sea, donde Dios quiera y me quiera poner. Entonces, predispuesto siempre. Primero, diría yo, con la cabeza en alto, donde quiera que vaya. Y si se da la oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no venir acá, prestarle mis servicios y tratar de hacer las cosas de la mejor manera que yo pueda? Aníbal, entre el día del debut como profesional, entre el día del primer gol como profesional, entre el día del primer partido con selección nacional, ¿cuál es el mejor momento? El mejor momento fue el día de mi debut. No me esperaba debutar ya a esa edad de una manera tan rápida. Fue algo que pasó, diría yo, de la noche a la mañana. Entonces, me cogió de sorpresa. Pero ya el día del partido me sentí a la vez motivado, a la vez con nervios, pero lo supe resolver. Lo hice de la mejor manera. Fui uno de los mejores jugadores en cancha el día de mi debut. Eso me ayudó a coger fuerza. Entonces, de ahí fueron otras mis metas. Me tracé otras metas y creo que las estoy cumpliendo de a poco. Y saber ahora, Aníbal, que todos esos años de esfuerzo no solamente se notan en la carrera que ha empezado ya y que se va consolidando, sino que están puestos en una pantalla de cine, en un documental, en todo un recorrido. ¿Qué significa eso? ¿Qué se siente de verse en esa historia? Se siente muy lindo a la vez. A lo primero no lo podía creer, que iba a estar en una pantalla de cine. Pero ya cuando me llegó la noticia, me sentí contento. Otro sueño más hecho realidad. Algo que trabajé, al igual que Betty, trabajé, trabajé. Y hice todo lo posible porque igual esto salga a la luz, porque vean que nada en la vida es fácil, que hay que lucharlo, hay que esforzarse para tener algo. Entonces, cuando salió fue algo increíble. Y eso igual me dio fuerza para seguir trabajando y ver que todo es posible. Romano también es futbolista profesional. Ahí está llegando su carrera, está también consolidándose como arquero. Y los dos tenían esa meta, no solamente de llegar, sino de hacerlo no solo por ustedes mismos, sino por la familia. El papá, por ejemplo, el recuerdo sigue ahí, ¿no? Siempre. Sí, mi hermano también juega. Ahora está entrenando conmigo en el equipo de primera. Está siguiendo, diría yo, mis mismos pasos. Está igual, hizo la selección sub-15, sub-17, ahora está en la 20. Entonces, creo que más que todo la bendición de Dios está ahí. Mi papá nos cuida de donde está. Entonces, pienso que estoy más que agradecido con la vida por todos los momentos que me ha dado. Entonces, lo que hago es ser grato con la vida y lo que tengo, lo que gano, me gusta compartirlo con mi familia. Aníbal, muchas gracias y que la carrera siga creciendo. Muchas gracias a usted por la invitación y ya sabe, predispuesto siempre. ¡Gracias!